Bueno, hermoso tenerlos acá, vamos a disfrutarlos un montón. Características fundamentales de la gastronomía brasileña. El sabor, el mismo sabor que dijiste en el baile, en la alegría, es el sabor que tiene que tener en la comida. Esa impronta que los representa como sociedad está en la comida. Está en la comida. Y después de las, ¿qué diríamos? ¿Cuatro de la tarde una caipirinha? Sí, es obvio. ¿A qué hora es que te vas a comer la caipirinha? La caipirinha arranca a las doce de la mañana. ¿A las doce de la mañana? ¡Ay, me tiro de aquí! Con resaca y la resaca la matás con caipirinha. Claro, eso sí. Bueno, muy bien. Hoy nuestros cocineros, es día de eliminación, dos de ellos quedan fuera de la competencia y van a tener que enfrentarse a esta gastronomía. Delante de ustedes tienen porotos negros. Es el producto estrella con el que van a tener que trabajar en esta oportunidad. Pero además, en el día de hoy, André trajo productos sorpresas que tienen que incluir al menos uno de esos en sus preparaciones. ¿Qué trajiste, André? ¿Qué tenemos? Calabresa, ajo, laurel y farinha de mandioca. Harina de mandioca. Harina de mandioca. Van a tener que probar y degustar, por supuesto, todo lo que ellos proponen, que trajo acá André, estos productos agregados, para ver qué deciden usar en su preparación. Con los porotos negros, cocineros, van a tener que hacer una riquísima feijoada. Feijoada. ¿Eh? ¿Algún consejo para darles? Sí, que doren el ajo antes de poner el feijón y la carne. Ok, primero el ajo bien doradito, que no se queme, pero bien doradito. Por supuesto que van a tener el acompañamiento de sus chefs para hacer el trabajo lo mejor posible. No sufran desde ahora porque van a tener que trabajar y tienen que pasarlo lindo. Dale, Gina. Bueno, les voy a pedir a ustedes que junto con Roberto vayan del otro lado del pasaplatos, desde ahí van a monitorear las estaciones de cocina y después van a recibir las entregas y deberán evaluar a nuestras cocinas. A vos te tengo ojos. Los vemos en un ratito, preciosos a los tres. Venga.